hola que tal bienvenidos a de piña historias de propiedad intelectual mi nombre es diego alejandro rodríguez piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual antes que nada quiero agradecerles por todo el apoyo que me brindaron para poder llegar a los mil suscriptores y sobre todo porque el vídeo del especial de los mil suscriptores ha tenido muy buena acogida por esta razón hoy les tengo un vídeo que estoy seguro que les va a gustar comenzamos como lo pudieron leer en el título de este vídeo la pregunta es la siguiente s o s colombia una oportunidad de negocios partiendo de ello encontramos que en la comunidad internacional se comenta y se especula mucho de lo que ocurre en nuestro país y hay gente que cree que aquí esto es una guerra civil me lo han dicho conocidos que también suben contenido a youtube entonces la verdad hay muchas noticias falsas pero pues yo no les voy a hablar de eso les voy a hablar es de los influencers y los creadores de contenido no sé si sea lo mismo que están en las redes sociales y que son famosos ya monetizaron sus canales o sus redes sociales las distintas redes sociales que tienen pues ya reciben dinero de eso yo no porque pues apenas tengo mil suscriptores que es uno de los requisitos pero no he cumplido el requisito de las horas pero ellos sí y yo estoy seguro que han visto en ese apoyo que le están brindando a colombia una oportunidad de negocios y la gente pues lo ha tomado bien y yo eso no lo veo mal inclusive desde antes de que empezaran la pandemia muchos youtubers han ganado dinero con tours con promover el turismo en colombia igual miren a las personas que donan siempre les reducen impuestos o sea en cualquier legislación lo hacen así si tú donas eso que donaste te lo reducen en los impuestos y tú vas a donde tu contador y él te cuadra eso no sé pasarán un oficio al fisco o a la DIAN de otro país aquí se llama la dirección nacional de impuestos nacionales en otro país bueno el fisco de otro país las personas encargadas de los impuestos en otro país y listo eso lo deducen de los impuestos y eso está bien que la gente colabore que haya solidaridad y que haya solidaridad con colombia es importante esa ayuda y como les digo pues yo enseño propiedad intelectual y si ellos creen que le están aportando a nuestro país pues está también bien mi aporte lo voy a dar en un siguiente vídeo porque creo que en este no alcanzo por el momento les voy a comentar lo siguiente tengo algunos casos de influencers o creadores de contenido que les ha ido bien apoyando esta causa del paro nacional que ya lleva más de un mes y uno de ellos es Dominic Fabian Wolf él tiene una empresa que se llama Wolf Tours Colombia está legalmente constituida porque yo ya vi en Compre Cámaras y aparece que la creo en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y aparte eso tiene una fundación y él ayuda a la gente y él promueve el turismo la página está en inglés porque él trae gente del extranjero él tuvo un problema con la visa y entonces acudió a la gente y se hizo el triste y salió en todos los principales medios de comunicación de Colombia y le ayudaron con eso tuvo que volver al país porque él estaba cuando las cuarentenas fuertes él estaba en Alemania tuvo que volver al país y ahí subió sus vídeos de que fue muy tedioso que como 40 horas de vuelo llegó acá y ahora en las marchas en Bucaramanga salió con un letrero que decía que gracias a ustedes yo estoy aquí con mi visa y soy un colombiano más como él lo afirma y que por esa razón apoyo el paro se aprovecha del paro así sea para bien y también después se aprovecha un poco de los colombianos ahí con esto de la visa son estrategias que ellos utilizan obviamente porque tienen sus negocios ellos tienen sus asesores el hombre tiene muchos seguidores en Instagram por eso tiene un canal de YouTube con más de 200 mil suscriptores entonces él también le ha sacado provecho a eso y tenemos más, tenemos por ejemplo Sash Morris es un norteamericano de 30 años creo que él ha estado también en Perú hace poco como que se vino, no sé cómo le haría se vino en automóvil desde Estados Unidos hasta Colombia eso fue noticia todo lo que él hace es noticia hizo una polémica con alguien que hacía unos cursos de inglés que también fue una noticia y hasta habló y criticó a algunos youtubers que son extranjeros y viven en Colombia por ejemplo habló de Dominic Fabián Wolf de quien hablé ahorita también habló de estas Constantinop que viven allí allí el muchacho de estas fiestas entonces de ellos habló y es una polémica y claro eso les fue, les fue creciendo sus seguidores en redes sociales no solamente los suscriptores en YouTube porque ellos se mueven en todas las plataformas ellos son influencers, mejor dicho y él también salió con un letrero nos están matando pero, pero sí, él también le ha sacado provecho le plantó más poquito pero también le ha sacado provecho a esta situación además que él tiene la nacionalidad colombiana y es un youtuber con más de un millón de suscriptores entonces imagínense el alcance que él tiene en redes sociales tenemos dos casos más uno de ellos es de una modelo careña que sube contenido a OnlyFans bueno, ella sí es de acá de Colombia ella se llama Melisa Gutiérrez y colocó un letrero en las primeras marchas donde decía que si se caía la reforma tributaria o sea, donde iban a agravar nuevos impuestos ella dejaba un mes gratis su OnlyFans la reforma tributaria se cayó inclusive renunció el ministro de Hacienda y ella cumplió y obviamente esto fue noticia de cierta manera pues también le sacó provecho al paro porque pues esto le permite llegar a más gente que se suscriban más a sus redes sociales y hacerse mucho más conocida de lo que es ya para finalizar tenemos el último ejemplo que es el señor Luis Arturo Villar Zúquer más conocido como Luisito Comunica sí señores, su amigo Luisito Comunica el rey palomo el crack el pillo yo soy seguidor de él y uno ya sabe cómo es el modelo de negocios de él y a uno no se le hace raro y es que le llega a la gente o sea, tipos radicales con esto del paro les gusta lo que él hace o sea, él está llegando a la gente él no se va a ir en contra de sus seguidores y eso no está mal Luisito Comunica sabe lo que hace es un gran negociante es una persona muy inteligente él es literalmente don Cangrejo o sea, él es don Cangrejo de carne y hueso y él mismo lo ha dicho él es el youtuber más famoso de México él anunció la semana pasada que venía a Colombia y cumplió y él cada vez que muestra un video en cualquier red social a la última colección de el rey palomo que es la empresa de él inclusive tiene una empresa que se llama PilloFone y él en su podcast en Cortinas con Luisito le dijo a su amigo Rayano Rayito que él le quería colocar ChidoFone pero pues que esa marca ya está registrada o sea, él tiene sus marcas registradas y que por esa razón le colocó PilloFone entonces él tiene varias empresas entre las que más se destaca es ahora su licor de tequila que se llama Gran Malo también tiene PilloFone que él le acaba de nombrar y el rey palomo entonces él sabe hacer las cosas muy bien y él sabía que de pronto si venía aquí a Colombia con esa situación como estaba iba a documentarlo y le iba a ir muy bien aquí en Colombia lo quieren mucho y él se fue para Cali que no había ido y está haciendo un gran trabajo de documentación ya marchó ya se dio cuenta que las marchas eran pacíficas pacifistas dijo él y vio que había baile y muestras de cultura y pues eso no está mal que la gente se manifieste de esa manera también se fue a uno de los barrios más pobres de Cali que es el barrio Siloe que es como decir aquí en Bogotá un Kazuka o en Caracas Petare y entonces pues él ya fue a ese barrio estuvo en el centro de Cali ha mostrado distintas cosas me imagino que va a sacar muchos videos hasta uno de Luisillo el bordillo dijo que iba a sacar que estuvo probando comida el pacífico que es de la que se disfruta ya en Cali con los chontaduros y todo esto y pensaría yo que si le están sacando provecho a estas situaciones hay otra cosa que analizar debemos cuidarnos estamos en una pandemia global el COVID-19 es una realidad y en estos días los casos se han incrementado debemos actuar con responsabilidad de hacer uso del tapabocas lavarnos las manos seguir todos los protocolos de bioseguridad por el bien de nosotros y entonces esto como que no se está teniendo en cuenta por salir a marchar pero también tenemos que cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos no me queda más que invitarlos a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones para que YouTube les vea conocer mi contenido de primera mano le den like comenten llevar esos comentarios bien positivos y obviamente me sigan también en mis otras redes sociales que se encuentran en la descripción de este video nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual chao chao bye bye y Gracias por ver el video.